Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial del MME efectos para el MMD estoy haciendo peticiones pendientes por lo tanto ahora mismo toca un tutorial de los efectos muchos de vosotros habéis tenido muchos, muchos, muchos muchos, muchos problemas con, bueno pues con los efectos lo primero que tenéis que hacer es como siempre ir a la pagina web vale, por si no lo sabéis voy a cerrar ventanas que no me interesa tener abiertas siempre se me olvida cerrarlas y descargáis los efectos que deséis, vale aquí os dejo algunos, otros no los puedo subir pero los iré subiendo poco a poco chicos no me metáis prisa, hay algunos de estos packs que por ejemplo aquí, un ejemplo aquí pongo pues, pude haber subido adult shader y adult shader también se encuentra aquí vale, veis, por ejemplo aquí se repite, pero esos son porque no lo voy controlando sino que voy subiendo los packs que voy encontrando los packs que voy montando yo bueno, primero antes que, bueno no, primero no, lo primero es descargar los efectos que deseéis, vale de segundo abrimos el MMD vale, una vez abierto vamos a ver varias cosas, vale hay tres tipos de efectos tres diferentes vale, uno que esta maldita cosa no sé cómo se quita lo voy a tener que hacer así para que lo podáis ver vale, está lloviendo por lo tanto si se escucha si se escucha mal lo siento mucho unos efectos se suben desde aquí directos al modelo escenario incluso se pueden configurar aquí vale luego desde aquí es lo más habitual y luego desde aquí model manipulación accesorio manipulación y de la pestañita del MMF vale ¿cómo saber cuál es cuál? pues simplemente probar bueno, si desde este no me deja me deja desde este si de este no me deja me dejará desde este vale vamos a subir una modelo cualquiera esta misma la que tengo para sortear vale ya la tenemos aquí esta la hice recientemente bueno que sepáis de esta modelo que le he puesto varias cositas extras vale como quitarle las gafas o la diadema esto me ha costado mucho hacerlo me ha costado más que hacer la modelo entera bueno prosigamos con los efectos vale voy a añadirle por ejemplo greener shader vale el greener shader se encuentra así y bueno vamos a abrir el greener shader que es una textura vale para la modelo hay varios pero yo es el que más utilizo y el que bueno para mi opinión es el más bonito esta pestaña sirve para aparte de modificar los efectos que podéis abrirlos desde accesorio, manipulación y model manipulación bueno model, manipulación no, mentira solo desde accesorio y desde aquí también sirve para colocar en los escenarios y en la modelo el efecto seleccionamos la modelo le damos a set efect y buscamos los efectos ojo con el greener shader no se que pasa he estado investigando pero no consigo averiguar el por qué me he descargado un pack de greener shader y pasa esto vale pero he conseguido un greener shader vale que es la versión 1.1.4 vale y que esto es lo que debería de pasar realmente perfecto ya lo tenemos puesto veis le damos a aplicar y a ok si no directamente ok pero aplicarlo porque si no automáticamente se os va el efecto vale es como los movimientos hay que registrarlos pues con esto igual vamos a tu cámara vale vamos a añadir por ejemplo un self overlay vale le damos a load y buscamos y buscamos lo que deseemos listo veis vale vamos a añadir ahora pues por ejemplo un algo que suele dar error y que puedo enseñaros a corregirlo snow crystal no se ve pero si os fijáis aquí si a ver lo voy a poner negro a veces no funciona le voy a quitar la sombra porque me molesta vale tengo que subir un escenario vale voy a subir un escenario aviso 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 vale pues este mismo vale si lo veis pues el show crystal no se ve mucho ahora voy a añadir un auto luminos desde aquí y ahora vamos a aprender a usar el auto luminos desde la pestaña MME efectos sirve para modificar lo que quieres que se lumine y lo que no vamos a pestaña la abrimos y aquí os sale la pestaña al emiter RT esta es la pestaña del del auto luminos para editarlo vale podemos hacer que el efecto también el self overlay blur afecte al al esto vale al otro pues por ejemplo extendemos lo las subs categorías que tiene la modelo norico como clicamos botón derecho sobre ella y su set extract vale por ejemplo esto sirve para imaginamos que queremos hacer que se iluminen las gafas vale buscamos las gafas bueno pues ahora mismo lo primero que se me ocurre en vez de las gafas pues para lo más rápido y lo más cómodo el collar seleccionamos el sub set 25 y vamos a la pestaña de efecto autoiluminoso le damos al al clic derecho sobre este y le damos a remove efecto y se ilumina vale esto es para que afecte al a lo que queramos que afecte este maravilloso autoiluminos vale pero no me interesa así que le voy a dar a reset y le voy a dar a aplicar y a ok vale ahora vamos a abrir un efecto desde el model manipulación le damos a load y buscamos el efecto deseado que para mi es el post poj como ejemplo y yo le pongo siempre este vale esto hace como un difuminado del color que deseemos es un difuminado eh y se va y los parámetros los puedes corregir mediante esto vale pues es que ahora no se aprecia mucho y menos en el stage hay que ir fuchicando en los estos son los colores eh en los parámetros hay que fuchicar en el en los efectos averiguar para que es porque uno no lo puede averiguar recordad que también podéis eh mover pues la luz y jugar con los efectos todos darle más luz que no se nota mucho por el efecto que acabo de subir desde aquí le damos a registrar y ya está vale bueno y nada chicos esto es todo por hoy espero que os haya servido de algo espero no haberme dejado nada darle a like suscribiros y hasta la próxima